Hola amigos de clubes del mundo. Muchos de vosotros, me habéis pedido, que haga un video de los 20 mejores clubes de la liga mexicana. Dicho y hecho. Aquí está. Aquí tenéis la lista de los top 20, de la clasificación histórica de la primera división, del fútbol mexicano, desde el comienzo del fútbol profesional en 1943, hasta la actualidad, en 2019. Es decir, en esta lista, aparecen los 20 mejores clubes de México, en cuanto a puntos obtenidos, y no en cuanto a títulos, en el periodo comprendido entre 1943 a 2019. Pues no esperemos más. Vamos allá con los top 20 de México. Puesto número 20. Empezamos la lista con el vigésimo clasificado. Irapuato ha jugado principalmente en la Liga de Promoción de México, o Liga de Ascenso MX. De 2000 a 2004, el equipo se destacó brevemente en la Liga MX, llegando a los playoffs. Históricamente, Irapuato ha pasado más de 26 años en la primera división. Nunca superó el desafío por el título. Puesto número 19. El club de fútbol de la Universidad de Guadalajara, apodado Leones Negros, llegaron a la primera, al adquirir la franquicia de Torreón de la primera división. Durante sus primeros años en la máxima categoría, tuvieron varios jugadores brasileños hábiles, razón por la cual se comenzó a llamar los Leones Negros, un apodo que se mantuvo y sigue siendo parte del folclore del fútbol mexicano. Ganaron uno Copa de México, y fueron tres veces subcampeones de la Liga MX. Puesto número 18. Décimo octavo mejor club, es el club Zacatepec, uno de los equipos de mayor tradición del fútbol mexicano. Sus mayores logros fueron en la década de 1950, cuando Zacatepec ganó dos títulos en primera división. También en la misma década, en 1957 y 1959, ganan sus dos Copas de México, y en 1958 ganan también su única campeón de campeones. Puesto número 17. En el decimos sétimo lugar, está el club de fútbol Pachuca. Pachuca ha ganado en seis ocasiones la Liga Mexicana, y cinco veces la Liga de Campeones de la CONCACAF. En 2006 conquistó la Copa Sudamericana, siendo el único equipo del mundo, en ganar un torneo oficial avalado por la FIFA, fuera de su confederación. Puesto número 16. Décimo sexto mejor club de México, es el club Santos Laguna. Participa en la máxima categoría de la Liga Mexicana de Fútbol, desde la temporada 1988, siendo uno de los siete equipos de la actual división de honor que nunca ha descendido. El club ha logrado ocho títulos nacionales oficiales, de ellos son, seis ligas, una copa y un campeón de campeones. Puesto número 15. Entramos en los top 15. En el puesto número 15 encontramos al Tecos Fútbol Club. Los Tecos, junto con los desaparecidos Oax Tepec, y Club San Luis, son hasta ahora los únicos clubes de la Liga Mexicana, que han logrado ascender desde la tercera división, coronándose en esta en el año de 1973, y logrando el campeonato de segunda división, que le otorgó el ascenso al máximo circuito del Balompié Azteca, en 1975. Fueron de campeones de Liga en 1994. Puesto número 14. En décimo cuarto lugar, se sitúan los Tiburones Rojos de Veracruz. El club participó en la primera edición de la Primera División de México, llamada en ese entonces Liga Mayor. En 1946 y 1950 fueron de campeones de la Liga Mexicana, y en dos ocasiones alcanzaron ser segundos. Por otra parte fueron bicampeón de la Copa, en 1948, y más recientemente en 2016. Puesto número 13. Décimo tercero de la lista de los mejores clubes de México, es el Monarcas Morelia. En la campaña del invierno 2000 del torneo mexicano, el Morelia contrató como técnico a Luis Fernando Tena, con el cual conseguirían, el único título de Primera División que tienen hasta el momento. Más recientemente, en 2013, lograrían ante el Atlas de Guadalajara, su única Copa de México, que tienen hasta la fecha. Puesto número 12. En el dúo décimo puesto, se sitúa el club Necaxa. Cuenta en su palmarés con 12 títulos, de los cuales tres son de Liga, cuatro de Copa México, dos de Campeón de Campeones, y una Supercopa de México. Intentacionalmente ganó una Copa de Campeones de la CONCACAF, y una Recopa de la CONCACAF. Fue el primer equipo que obtuvo el doblete, conquistando la Liga y la Copa, en la misma temporada, en 1933, tomando así el sobrenombre de campeonísimo. Puesto número 11. En el undécimo lugar, encontramos al Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El equipo ha ganado 13 campeonatos nacionales, de los cuales siete son de Liga, tres de Copa, y tres de Campeón de Campeones. Además, ha obtenido cinco subcampeonatos de Liga. A nivel internacional, destacan los subcampeonatos de la Copa Libertadores en 2015, tres subcampeonatos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Puesto número 10. Entramos en los Top 10. Aquí se encuentra el histórico Club Puebla. Cuenta con dos campeonatos de Liga en la Primera División, logrados en 1983 y 1990. Además cuenta con cinco Copas de México, una de campeonísimo, y una Supercopa de México. Internacionalmente, destaca su título como campeón de la CONCACAF. Puesto número 9. En el nueveño lugar de la clasificación de todos los tiempos, encontramos al Club León. Es el quinto club más laureado del fútbol mexicano, con un total de 17 títulos. Tiene entre su palmarés siete ligas, cinco Copas, y cinco Campeón de Campeones. En contraparte, su máximo y único logro en competencias internacionales, ha sido un subcampeonato de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Puesto número 8. En octavo lugar, se sitúa el Club de Fútbol Atlante. Es uno de los equipos más antiguos que representa este deporte en el país. Cuenta en sus palmarés con tres títulos de Liga, dos de Copa México, y una de Campeón de Campeones. En el ámbito internacional obtuvo en dos ocasiones la Liga de Campeones de la CONCACAF. Es el equipo con mayor cantidad de mudanzas, ya que cambió de ciudad en cinco ocasiones. Puesto número 7. En sétimo lugar se sitúa el Club Universidad Nacional, también conocido como Pumas de la UNAM. El equipo ha ganado siete campeonatos de Liga, un título de Copa México, y dos de Campeón de Campeones. Internacionalmente su historial es muy bueno. Cuenta con tres Copas de Campeones de la CONCACAF, y una Copa Interamericana, además de un subcampeonato en la Copa Sudamericana. Puesto número 6. En el sexto lugar encontramos al Club de Fútbol Monterrey. Los Rayados, han obtenido cuatro títulos de la Primera División de México, y dos Copas de México. A nivel internacional, el equipo ha ganado en cuatro ocasiones la Liga de Campeones de la CONCACAF, tres de manera consecutiva. Además ganó una Recopa de la CONCACAF. Es el cuarto equipo mexicano con más torneos consecutivos en Primera División con 83. Puesto número 5. Entramos en los top 5. En el quinto puesto está el Atlas Fútbol Club. El Atlas cuenta en sus vitrinas, con nueve títulos nacionales. En 1951 gana su único campeonato de liga hasta la fecha. Además, cuenta con cuatro Copas de México, logrados entre 1946 y 1968. Y finalmente, también tiene en su poder cuatro títulos de campeón de campeones. Puesto número 4. En el puesto número 4 está el histórico Club Azul Fútbol Club. En su historia de la Primera División cuenta con ocho campeonatos obtenidos, y nada menos que once subcampeonatos. A eso hay que sumar cuatro ediciones ganadas de la Copa México, y dos trofeos como campeón de campeones. Internacionalmente, es el segundo club con más laureles en la Liga de Campeones de la CONCACAF, con seis títulos. Asimismo, resultó subcampeón de la Copa Libertadores de 2001. Puesto número 3. Por fin entramos en los top 3. Como tercer mejor club en la historia de la Primera División Mexicana, encontramos al deportivo Toluca. Es el tercer equipo de fútbol con más campeonatos en la Primera División Mexicana, contando con diez títulos. Además, es el equipo con más títulos desde la instauración de los torneos cortos en 1996. Cuenta con dos Copas de México, y cuatro títulos de campeón de campeones. En 1968 y 2003, ganan también la Liga de Campeones de la CONCACAF. Puesto número 2. El segundo mejor club en la historia futbolística de la Liga Mexicana, es el club deportivo Guadalajara. Comparte con el América, la primera posición en la lista de clubes con más títulos nacionales en México, con un total de 24. De ellos 12 son de Liga, cuatro de Copa de México, siete de campeón de campeones, y una Supercopa de México. A nivel internacional, ha obtenido la Copa de Campeones de la CONCACAF de 1962 y 2018. Fue también subcampeón de la Copa Libertadores en su edición de 2010. Puesto número 1. Y por fin, llegamos al puesto número 1. El mejor club, por puntos conseguidos en la Primera División Mexicana, es el Club América. Es, junto al Guadalajara, uno de los dos equipos que ha participado en todas las temporadas de Liga, desde 1943 a 44. Ha ganado 13 Ligas de México, más que nadie. Cuenta también con 6 Copas, y 5 campeón de campeones. Es con 7 Ligas de Campeones de la CONCACAF, el máximo ganador del torneo continental. A eso hay que sumar, una Copa de Gigantes de la CONCACAF, y dos Copas Interamericana. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. La Liga Mexicana, es realmente impresionante, y una de las mejores y más seguidas en el continente americano. No en vano, los equipos mexicanos lideran el ranking de la CONCACAF, en cuanto a títulos ganados. En mi opinión, todos los equipos que aparecen en esta lista, han hecho méritos para ser admirados por sus logros y éxitos. Esto es todo por hoy, y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.